Cuando quieres una casa, cuando tienes que mudarte, quieres un apartamento, y empiezas a decir, pero mi hijita, están por las nubes, y además no hay. Pues no hay. Para ti no hay porque ya lo decretaste, y tú mandaste que ocurriera así. No hay. No encuentras casa, pero si dices, no, eso no es conmigo. La mía está hecha y me está esperando. O escribes una cartita, a quien quieras, a papá Dios, al ángel, y dices, yo la quiero así, de esta manera y nada chiquitita. La quiero como la necesito, grande, buena, con tantos cuartos, jardín o sin jardín, como la quieras. Y terminas diciendo, en armonía para todo el mundo, das las gracias, y espera para que tú veas, cuando tú menos lo esperes, te hablan de una.